Daniel Francisco, me parece muy relevante lo que nos acabas de comentar, en el sentido de que son los clientes los que validan todos los esfuerzos, que deben de ser honestos por supuesto, que ustedes realizan, me refiero a que debe de existir un proceso muy comprometido por parte de la organización para que ese suelo verdaderamente se esté regenerando. Un suelo regenerado es un suelo sano, un suelo sano implica productos sanos que como tú lo señalas atinadamente, me gustaría que ampliaras en esto, no necesitan de esa certificación, de ese documento que a veces puede costar mucho dinero para que el cliente diga lo que voy a consumir es sano, inocuo y nutritivo. Y que dicho sea de paso ya se presta también a corruptelas, las certificaciones de hoy en día ya no son tan confiables. Exactamente, esto surge como una rama del movimiento orgánico, hay que decirlo. La agroecología. La agroecología, sin embargo la palabra orgánico muchas veces ya se relaciona con una marca, con una certificación, etc. Y la agricultura regenerativa, no hay una marca que esté detrás de todo esto, no hay una certificación. Es realmente una forma de producción que la validan sus clientes, los que comen de ese pollo, de esa verdura, de esa carne, de esa leche, etc. De cualquier producto dentro de este sistema, en primer lugar, todo el mundo sabemos si lo que comemos sabe rico y cómo nos sentimos después. Entonces, para mí, yo creo que es la mejor certificación que los clientes estén satisfechos, que regresen, que sigan comprando y que generen un valor para el productor para que pueda continuar con esa forma de vida. Que es importantísima. Así es, hablando de clientes y de comercio, a los pilares que tú ya enlistaste, los que coincidimos plenamente, me gustaría agregar, si me lo permites, el concepto de comercio justo, comercio local y trazabilidad. Estos son enfoques que crean conceptos de comunidad, que crean sinergias de manera muy positiva entre comprador, vendedor, productor. Y se construye un tejido social interesante que además valida este proceso en ausencia de una certificación. Es correcto.